¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Qué es la Universidad de Madrid? Un grupo que ha hecho un recorrido sobre diversas culturas, sobre cuando surgió la hipermodernidad y el narcisismo, bueno, ¿qué tenemos que leer? La introducción del narcisismo, pero también hay propuestas contemporáneas, ¿verdad? ¿Qué nos pasa hoy con el estar solos? Bueno, vamos a ver qué nos dice Huídico, y la filosofía, ¿verdad? ¿Verdad? Y la Gonzaga de Goleyar, y la Escuela de Frankfurt, y Pimobesti, ¿verdad? Y por lo tanto, este grupo se fue conformando de una manera que hoy termina en una propuesta que llamamos Tartulia, y que además nos animamos a hablar de desafíos y alternativas del psicoanálisis en la hipermodernidad. Yo quisiera brevemente marcar un elemento donde pueda hacer converger el psicoanálisis y la filosofía. Quiero salir breve porque le voy a dar la palabra a cada uno de los estudiantes. Y yo quisiera pensar un poco en los planteos más contemporáneos a los que adquirió Ana María en relación a este filósofo coreano, que lo voy a llamar Han, ¿verdad? Bueno, es un tema sencillo. Y de pronto nos trae conceptos muy interesantes, pero también algo bastante apocalíptico, ¿verdad? Y algo también bastante nostálgico, a mi modo de ver, ¿no? Cuando este filósofo dice, ya no se trata de la buena vida, ¿verdad? Y acá hay reminiscencias aristotélicas. Y yo digo, ¿se puede concebir la buena vida en términos aristotélicos? Cuando él habla de la vida contemplativa, ¿verdad? Y bueno, por supuesto, a los que nos interesa la filosofía, si nos interesará la vida contemplativa. Pero pienso, ¿no podemos también transitar esas fases abandonadas de la reflexión, de la que nos habla Habermas, ese joven filósofo de 87 años, que sigue pensando sobre su sociedad actual. Y pienso en la idea que creo que de algún modo concentra toda esta problemática actual, la idea de la necesidad de lo negativo, la idea de la necesidad de poder mirarlo extraño y apropiárselo cambiando. Y acá pienso en Hegel, pienso en toda la corriente kantiana, en Hegel, en Marx, y en los seguidores, a su modo, que son los pensadores de la escuela de campo. Y acá quisiera tomar algo de un lado por Habermas, cuando pensaba el psicoanálisis como una disciplina que junto a las otras disciplinas críticas, a las filosofías críticas, sería un camino privilegiado para la autorreflexión. Y creo que en la medida que podemos encontrar en el otro, en esa extrañeza que es el otro del dolor, que es ese otro del inconsciente, ese otro en el que estamos enajenados, alineados, pero que podemos en un proceso autoreflexivo identificarnos nuevamente con ese otro. Y esto implica un proceso, ¿verdad?, que es cognitivo, pero que es motivacional, afectivo a la vez, y transformación práctica. Y acá yo quiero unir la teoría y la praxis, más allá de la vida contemplativa. Creo que el movimiento de la sociología en un aspecto crítico, y de la filosofía crítica, y del psicoanálisis, creo que se remana en esto de poder enfrentarse con lo extraño, reconciliarse, pero de otra manera. Poder transitar por esta fase donde ese otro en el que está validado en realidad era yo mismo que me conocía y me desconocía a la vez. Por lo tanto, quisiera brevemente terminar con una frasecita del libro Conocimiento e Interés, de Habermas. que dice lo siguiente. La razón se aprende, se aprehende como interesada en la realización de la autorreflexión. Y luego dice, el psicoanálisis es importante para nosotros como el único ejemplo tangible de una ciencia que recurre metódicamente a la autorreflexión. Con esto quiero terminar, agradecer, y también quisiera dedicar, además de a nuestro compañero Juan Carlos Largoni, y esta instancia docente a la compañera que está en nuestro corazón, Alba Fernández, que amaba a la docencia. Comenzamos con nuestro compañero, Mauro Sánchez, que nos va a hablar sobre lo que lo motivó y listas largas jornadas de lo mismo. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos. Sin duda que fue un desafío para este grupo, para esta experiencia, poder presentar acá en este salón por todos ustedes. Así que, bueno, estamos muy contentos, un poco nerviosos, pero vamos a estar haciendo bien. Bueno, para empezar, tendríamos que nombrar algunos autores, ¿no? Como Lipovetsky, como Baumann, también de Goleciac y Auber, son algunos de los pensadores que abordaron la hipermodernidad o la hipermodernidad líquida. ¿Qué entendemos por esto? A una etapa tardía de la modernidad, una etapa que, o una segunda modernidad, ¿no? Que sabemos que está basada en los pilares del progreso de la razón y de la ciencia. La hipermodernidad de la que habla Lipovetsky tarea que es una sociedad caracterizada por el movimiento, por la fluidez, donde, bueno, los principios estipuladores de la modernidad de alguna manera hoy no tienen ese peso. Pero también, por otro lado, hay un fascismo, hay una fiqueda de una responsabilidad, de una aferrarse de nuevo a esos líquidos que en términos de Baumann cambian de forma todo el tiempo. Entonces, podemos decir que estamos en la era de la comunicación, claro que sí, de una nueva vida cotidiana hipertecnologizada que nos lleva a una velocidad vertiginosa, que plantea nuevas formas de subjetivación, nuevos sentidos, nuevos sujetos. Lo primero que me movió, o no, capaz no sería lo primero, sería en el proceso de lectura es relacionar la hipermodernidad con un tiempo de muchas contradicciones. Las contradicciones están en diferentes ámbitos, en las relaciones amorosas, en el trabajo, en la comunicación que construimos día a día, o en la construcción de la identidad. En estos cuatro, en estas cuatro áreas es donde me puse a trabajar y me puse a pensar un poco. Bueno, para empezar, relaciones líquidas, entorno líquido, ¿qué pasa con el amor? ¿qué pasa con el micro que construimos con el otro? Bueno, sin duda que hoy, bueno, Bauman comienza amor líquido, por ejemplo, diciendo que el individuo hoy se quiere comunicar todo el tiempo, se quiere encontrar con la otra persona, pero realmente lo angustia mucho la posibilidad de quedar atado, de quedar pegado, de quedar muy comprometido y de no poder con eso. Una cita de Bauman dice, los desacuerdos más triviales se transforman en amargas disputas, las ficciones más leves son tomadas como señales de una esencial e irreparable incompatibilidad. Sin duda es que hay algo que cuesta de aceptar la diferencia, de aceptar que el otro no lo puede todo y de que, bueno, las cosas llevan su tiempo. entiendo que nuestra sociedad tiene como su talón y aquí es la posibilidad de lo duradero de los proyectos en alto plazo. Sin duda que hoy es una tarea prácticamente atropeccionaria debería yo construir algo a largo del tiempo. No tener miedo, no tener miedo a la angustia, poder animarse, animarse a salir lastimados también o no, pero a poder invertir y poder construir con el otro. Bueno, otro de los puntos que estuve pensando fue el de la comunicación. Bueno, sin duda es que hoy en día a simple vista diríamos que estamos mucho más comunicados. Sin embargo, es paradójico ver como en la era de la información y en la era del medio de comunicación de las redes sociales es una era que parecería que las utopías han decaído, que los proyectos colectivos cada vez cuestan más. Entonces, no estamos lejos de pensar que esta comunicación también de alguna manera se alinea a una cultura consumista, a una cultura de lo instantáneo, donde en palabras de Bauno dice el dispositivo de seguridad que permite la desconexión instantánea a pedido se ajusta perfectamente a los conceptos esenciales de la cultura consumista, pero los casos sociales y las habilidades necesarias para establecerlos y mantenerlos son sus primeras estas graves víctimas colaterales. Por otro lado, los COVID hablan que hoy en día la comunicación es un destituido más. Al no estar claros en lugares de emisorio, receptor y de decodificación del mensaje, no habría comunicación. Seríamos un punto más en la red ante el incesante de la información. Para terminar, identidad y éxito. Bueno, sin duda que la identidad es otro tema en nuestra época. No podemos hablar ya de una identidad. La identidad es múltiple, la identidad está inconstante de venir, se ofrece como un producto y como una huida, una huida ante el aburrimiento, ante las mutinas, en una búsqueda conclusiva de renovación y de sensaciones nuevas. Por último, el éxito. El hombre managerial, la tomamos a jugar y a devorillar, el hombre managerial necesita éxito para sentirse vivo. Hablamos de personalidades narcisistas, de patologías del vacío. De una empresa que en una sociedad donde los grandes fundadores de la modernidad, sea la política, sea la familia, sea la religión, decaen, la empresa parece como un gran éxito y dador de sentido para la vida de los sujetos. Pero, como hubiesen dicho, nada grande es en la vida. Esto puede llevar a grandes montos de ansiedad, grandes montos de estrés y de alguna manera puede llegar a ser muy destructivo para el sujeto. Voy a tomar una frase de Eduardo Bañano que me pareció muy ilustrativa y dice así. Estamos enfermos de exiquismo. El mundo está preso a un sistema de valores que coloca el éxito por encima de todas las virtudes. En cambio, condena el fracaso. Perder es el único pecado que nos tiene redención. Estamos condenados a ganar o ganar. Bueno, paso a mis compañeros. Gracias. 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 Ahora vamos a escuchar al compañero Federico González. Bueno, en primer lugar le agradecer también a ustedes, el público, le agradecer a la invitación del aula, a la profesora, del equipo del Instituto de Fundamentos y Metodos, que también se ve. Bueno, la idea es hablar un poco de tiempo, tiempo en el momento de la modernidad. Para empezar, me gustaría aclarar que yo no voy a hablar del tiempo estrictamente filosóficamente, es decir, no me voy a hacer la pregunta de qué cosa es el tiempo, sino más bien voy a tratar de hablar del tiempo como una construcción cultural, voy a tratar de pensar eso en relación a cómo viven los objetos en ese tiempo. Si pensamos en la concepción del tiempo privilegiada en la modernidad, seguramente todos nosotros pensemos en un tiempo conformado de naciones, pasado, presente y futuro, y a su vez pensemos en ese tiempo como sucesivo, es decir, discurriendo entre un pasado, desde un pasado hacia un futuro, pasando y estando en el medio de ese presente. Yo traigo esto porque esto es interesante para entender la idea del progreso, el progreso entendido que un desarrollo gradual de la humanidad sementarío de infinitud y de armonía tiene como fundamento esta idea del tiempo lineal. Bien. Lo importante de ahí al mejor eso es justamente que la modernidad fue tomando cuerpo hasta partir de esta idea. Ahora, ¿qué pasa con los individuos y el tiempo? ¿Cómo se relaciona con el tiempo? Entonces, yo tomo, para pensar esto básicamente, como analizador la relación que tengo en el trabajo. La salaria de la siglo XIX sabía dónde, sabía cómo y sabía cuándo debería ir a trabajar. Es decir, sabía el lugar específico que debería ir a trabajar, sabía el tiempo que iba a utilizar en ese trabajo y sabía cómo utilizar su fuerza de trabajo. El tiempo determinado de trabajo eso es eso. Lo que me interesa pensar fundamentalmente en relación a esto es cómo el tiempo de trabajo organizaba también el tiempo de la vida de los sujetos. Es decir, básicamente podríamos hablar de un tiempo laboral y un tiempo no laboral. La vida del sujeto estaba determinada por esos dos tiempos. Ahora, ¿qué sucede hoy con esos tiempos? Si seguimos esta misma línea de pensamiento vemos que esa adicción entre el ámbito laboral y el ámbito laboral ya no existe o parece que si existe está muy diluida. El ámbito público y lo no público también. Además, el desencanto de los relatos progresistas durante los jornados de los carrelatos el tiempo que antes estaba institucionalizado en esos procesos de datos hoy ha pasado o se ha convertido en un tiempo que se ha individualizado. Es decir, si el tiempo antes estaba el tiempo antes tenía sentido por eso un tarrelatos hoy ha perdido ese sentido y en todo caso ese sentido ha quedado en manos de los individuos son los sujetos los que tienen que dar el sentido y todo esto me lleva a pensar por ejemplo algunos elementos comunes en el discurso de los individuos hay por ejemplo hoy en día es muy común escuchar frases tales como no tengo tiempo el tiempo se me va volando no tengo tiempo para mí y a mí todo el marzo es muy interesante porque da cuenta de cierta angustia en el sujeto en la relación que mantiene con el tiempo y por eso se habla del tiempo que se sobrecarga o que se comprime la que se sobrecarga ¿qué quiero decir con esto? ¿qué quiere decir el hombre? bueno si pensamos en que las actividades en la modernidad se han multiplicado podemos pensar también en que los tiempos se han multiplicado y lo interesante de esta multiplicación es ver cómo se sujeta a gente que esa multiplicación no significa una ganancia de tiempo para sí mismo sino que parece que ese tiempo está enginado ese tiempo y esto paradójicamente tiene un efecto negativo entonces sería una buena pregunta para hacerse nosotros que vamos a hacer un futuro psicoanalista ¿qué lugar tendría el psicoanálisis en este ritmo de vida en estos múltiples tiempos en estos tiempos que al acortarse digamos también se acuerdan si se acorta el tiempo los tiempos se pasan de un tiempo a otro muy rápidamente y si entendemos el psicoanálisis como una disciplina que requiere justamente o como una práctica que requiere justamente el tiempo de un compromiso temporal de un individuo para sí mismo bueno ¿qué es esto? esto es un desafío para el psicoanálisis el psicoanálisis es una alternativa en relación a esto es una pregunta que hemos planteado y que va a trabajar Patricia para finalizar quisiera resaltar un par de cosas más hay dos aspectos subjetivos que son fundamentales en relación al sujeto y el tiempo por un lado el poder que nos habla de un hedonismo presentista es decir de la necesidad de que tiene el individuo de aprovechar el máximo presente o sea de realizarse mediante su actividad presente y por otro lado la preocupación por su futuro porque si decimos que los metas del arte o el soporte que le daba sentido a los sujetos a caerlo bueno entonces emerge la incertidumbre y emerge la angustia por el futuro en esta línea plantea el siguiente ya no hay clase contra clase sino tiempo contra tiempo futuro contra presente presente contra futuro es el momento de las guerras temporales singularizadas que se relacionan con las vivencias subjetivas a las contradicciones subjetivas de la sociedad productivista señala el aspirante sus contradicciones existenciales bien yo leo esto como en primer lugar como una contradicción en la existencia misma del sujeto entonces la existencia está bajada por una contradicción la hiperactividad el hiperconsumo la constante necesidad de los novedados y el cambio si se quiere de la huida yo lo veo como una huida muchos autores también lo ven como una huida nos informan en cierta medida de un sujeto que está vacío que está tratando de llenar mediante todas esas compulsiones una carencia una especie de punto ciego en sí mismo pero también plantean y sobre todo el hipoete plantea y hay otro doctor también lo plantea que es Castel que es Castel un sociólogo que esta actividad compulsiva este sujeto agobiado por el ritmo de la aceleración y de estar de todo el tiempo ocupado en la actividad es también un intento de autodefinirse como individuo entonces interesante justamente es ver ahí la contradicción por un lado la contradicción es una contradicción temporal es una paradoja temporal por un lado la necesidad de renovar su presente continuamente autodefiniéndose o autofirmándose como sujeto como individuo y por otro lado el ver la angustia de una vida que corre el riesgo de no tener ningún sentido ya que la tarea de ser sentido de ser sentido ya no la necesidad sino de hacer sentido ha quedado en sus propias manos gracias bueno muy bien el primer compañero es Mauro Sánchez Federico González y ahora vamos a escuchar a Victoria Buen día buen día para todos yo me centraré en un concepto no sé después me movió más porque lo quería articular más con el psicoanálisis que comparten en ambas obras tanto Bautam como Lipovetsky que es la fragilidad del yo permodarnos si nos vamos a Lipovetsky o del sujeto líquido si nos vamos a Bauman lo que se plantea es este delimitamiento en los lazos colectivos que podrían ser consecuencia de la pérdida del enmarque de las instituciones tradicionales la familia el trabajo que comienzan a agregarse y que producirían un sujeto más descompactivo más móvil más volátil según Lipovetsky y que traería como consecuencia según él una fragilidad de la personalidad o una mayor desestabilización del yo entonces me centré en eso en los yo es más frágiles de la hipermodernidad y si es tan así que esto de que la la hipermodernidad presenta al yo más frágil entonces me planteo las siguientes preguntas ¿dónde recibiría esta fragilidad de ese equipo hipermoderno? ¿fueron los yo siempre así de frágiles o esta característica está más acentuada en la actualidad de la hipermodernidad? Bueno me centré básicamente para analizar este concepto de la fragilidad del yo en la conferencia número 31 de Freud la descomposición de la personalidad cívica y que es de las nuevas conferencias de introducción del psicoanálisis del año 1932 que bueno no sé acá hay algunos estudiantes que sona muy redundante lo que voy a decir para muchos es donde Freud plantea por última vez este donde conceptualiza por última vez su modelo de funcionamiento de este aparato psíquico que lo fue formulando durante toda su obra y además introduce o la llama por primera vez la nueva instancia operativa el super yo tal vez no la la hablaba así en sus obras anteriores pero no la nombra de esa forma introduce el super yo según este modelo freudiano el yo diría una función mediadora reguladora entre los impulsos o sea las emociones funcionales y la realidad exterior ¿no? tratando de que no entren en contradicción esas emociones funcionales y la conciencia moral que vivimos entonces bueno como planteé antes mi idea es ir desintegrando y analizando el concepto de los yo frágiles hipermodernos mediante este modelo de aparato psíquico y para esto voy a comenzar tomando la siguiente frase sexual que plantea esta conferencia el pobre yo sirve a perseveros ambos se empeñan a armonizar sus exigencias y reclamos estas exigencias son siempre divergentes y a menudo parecen incompatibles no es raro entonces que el yo fracase tan a menudo en su tarea esos tres déspotas son el mundo exterior el super yo y el ello bueno y a partir de lo anterior y tomando los mismos adjetivos que Freud utilizó en aquel momento yo me empecé a preguntar ¿fracasará más el yo de la hipermodernidad que planteado por Freud en plena modernidad? lo plantea en 1932 esto ¿serán los amos de la modernidad líquida más déspotas aún que aquellos? bueno me parece que para poder dar una posible respuesta o posible respuesta certeza a estas preguntas tendríamos que ver qué sucede con cada uno de estos amos en la hipermodernidad entonces voy a ir hablando de cada uno de ellos un poco y comparándolos entre la modernidad y la hipermodernidad ¿qué sucedería con el mundo exterior hipermoderno? bueno no quiero ser redundante ¿no? pero como vimos Mauro nos planteó una realidad exterior o un mundo exterior minado de paradojas como todos sabemos el yo debe derrocar al principio del placer y relevarlo por el principio de realidad entonces bueno relevarlo bueno si es verdad que nunca lo terminé de derrocar bien esta realidad le exige mucho al sujeto predomina una ideología donista individualista y se encita se presiona permanentemente el acto de consumir el otro amo que plantea Freud en esta conferencia sería el ello Freud se refiere al ello como la parte de la personalidad inaccesible oscura un caos no conoce valoraciones ni el bien ni el mal ni borrar alguna estaría construido propulsional las emociones de deseo y la intención de satisfacerlas se rige por el principio de placer ¿qué sucedería en la hipermodernidad con esto? lo que yo veo es que la búsqueda de placer se vislumbra con primacía de la inmediatez en la actualidad y para luchar contra este amo el yo debe sustituir el principio de placer por el principio de realidad que permitiría mayor seguridad y mayor éxito para los sujetos podemos pensar que el yo de la hipermodernidad está dificultando mucho más relevar o hacer predominar el principio de realidad por el principio de placer se observan en los sujetos mayores problemas o dificultades para postergar la satisfacción inmediata del deseo por ejemplo para llevar a cabo procesos sublimatorios yo relaciono esto con que predomina y se propagan valores hedonistas sostenemos el principio de que solo tenemos una vida y hay que disfrutarlo al máximo los individuos hipermodernos no quieren perderse nada el mercado fomenta y no crean las necesidades constantemente por último voy a analizar el super yo esta instancia se configura como una instancia intracílica cuando se constituyen las identificaciones secundarias luego del desajuntamiento del complejo de HIPO bueno se interrealizan representaciones de las normas sociales y valores de la sociedad en la que uno vive son los progenitores de las personas que se encargan de la crianza de los educadores los que con permisiones o castigos van realizando esta tarea lo que nos plantea Freud es que el super yo en realidad está construido en esta conferencia no está construido por tres aspectos la conciencia moral la observación de uno mismo o la auto observación de sí mismo y el ideal que yo ¿qué pasaría con la conciencia moral en nuestra época y comparándola un poco con la conciencia moral de la modernidad? bueno lo que podríamos ver es que el sujeto hipermoderno sería un sujeto totalmente liberado al peso de las convenciones de las reglas y los valores individuales que opinan más sobre los valores colectivos aparecen los valores mucho más flexibles cambiantes fragmentados según los grupos sociales a los que se pertenezcan podrían ser estas características consecuencias de la pérdida de los marcos colectivos del pasado las reglas colectivas se han desmoronado digregado casi completamente y el hedonismo en el consumo se ha convertido en un valor legible ¿qué es lo que cambia radicalmente? entonces podríamos pensar que en la modernidad las normas morales los valores y las pautas sociales eran más estables el individuo las conocía y estaba en la certeza de que casi no valería durante su vida y podemos afirmar que en la actualidad encontramos mayor multiplicidad en los discursos y en los valores morales no como algo negativo lo planteo sino como una diferencia hay más predominancia de valores hedonistas y de autorrealización de lo mismo también el superyo es el portador del ideal del yo es con el que el yo sirvi al que aspiraría alcanzar y cuya exigencia de una perfección se empeña a cumplir es lo que sí debe hacerse lo que se aspira a lograr vemos en la actualidad un superyo que le exige presión a los individuos que aspiren logros que fomenten fuertemente ideales narcisistas los ideales del yo que se promueven son homogéneos globalizados y que mutan permanentemente lo que pienso que complejiza aún mucho más las existencias de cada uno además este ideal del yo se encuentra fuertemente marcado hay una sobrevaloración de la eficacia la eficiencia y el éxito ya lo hemos mencionado varias veces permanecer por ejemplo joven y delgado toda la vida o casi toda la vida de una persona estos ideales se expresan en la constante búsqueda del no sufrimiento Madre dice que va a hablar algo sobre eso y de la obtención del placer se pueden manifestar las características de omnipotencia que observamos en los sujetos en la dificultad para establecer vínculos y estas características podrían estar potenciando rasgos más narcisistas que en otras épocas en los sujetos es un deseo muy fuerte de ocupar un lugar de privilegio para el otro bueno todo lo desarrollado anteriormente creo que nos demuestra que el superyo de la hipermoda está lleno de contradicciones lo que sería la distancia en la cual más dificultades tendría el sujeto y el permodano por un lado tendría un aspecto como más lazo más relajado quizás que sería el de la conciencia moral pero por otro lado también tendríamos un aspecto mucho más severo más exigente yo lo veo desde el ideal del yo sería como el más dificultoso al que se enfrenta el sujeto los jóvenes supermodernos se enfrentan a estas contradicciones permanentemente hemos construido y desarrollado sociedades con grandes monos de ansiedad de angustia por un lado queremos obtener claseres instantáneos capturar vivir y experimentar al máximo el presente y por el otro cuidarnos protegernos asegurarnos pensar en el futuro mediante la lógica de la prevención y el cuidado de la salud ahí hay otra nueva paradoja la hipermodernidad desastrea el cinismo de los sujetos que habitamos en ellas a realizar una harta en ella perdón a realizar una harta tarea al enfrentarnos a las paradojas incertidumbres y exigencias de nuestra cotidianidad entonces vuelvo a la pregunta inicial ¿sono yo y el supermoderno más frágil que lo de la humanidad? lo que me parece interesante destacar acá es que Freud cuando escribe esta conferencia en el año 1932 ya ilumbraba la fragilidad del yo lo voy a citar textualmente parece muy rica esta frase la vida no es fácil cuando el yo se ve obligado a confesar su anteblez estalla en angustia angustia realista ante el mundo exterior angustia de la conciencia moral ante el superyo angustia neurótica ante la intensidad de las pasiones en el interior del yo bueno lo que se puede concluir de esta cita es que en realidad la construcción de un yo fuerte siempre estuvo presente en el psicoanálisis fue algo preocupante o problemático no sé si problemático pero de preocupación y de interés lo que yo a la comisión que yo llego que no todos pueden estar de acuerdo y estaría bueno para abrir el debate posterior es que la neblez o fragilidad del yo de la hipermodernidad no se acentuaría tanto en la culpa o sea en el sentimiento de culpa no en la tensión entre el superyo y el yo y en el desarrollo angustia que se ve en esta frase de Freud que leí anteriormente que sería característico del sujeto moderno sino que la fragilidad de los yo es de la hipermodernidad o sea de los otros se verían más en el sentimiento de vergüenza que se produce en muchos en las heridas narcisistas que se producen al no llegar a esos ideales del yo super exigentes en la frustración por no alcanzarlos y en los sentimientos de vacío que se producen por consecuencia de ello bueno finalmente vamos a escuchar a Patricia Villar que se va a animar con las altamativas con los desafíos y con las altamativas al segundo año te escuchamos gracias no tanto alternativas al psicoanálisis sino el psicoanálisis como alternativa a mí me interesó desde que Laura nos invitó a participar de esta experiencia ponerme a pensar sobre el lugar que tiene el psicoanálisis porque me pasa en mi vida cotidiana de notar que conversando con amigos familia compañeros está puesto en jaque entonces quiero por un lado ver ya que este es un coloquio sobre desafíos y alternativas a la hipermodalidad cuáles son los desafíos que se presentan al psicoanálisis desde hoy en torno a tres ejes que son los que más me convocan que son la larga duración de los procesos la angustia y el dolor y la madurez o la eterna juventud y luego intentar posicionarnos para ver paradójicamente en el psicoanálisis una alternativa comencemos con la duración del tratamiento hemos dicho ya desde el comienzo que vivimos en una era de vertiginosidad y me pregunto ¿tiene tiempo el sujeto hipermoderno de hacer un psicoanálisis de varios años o varios meses incluso? eso me llevó a leer un poco a Freud en el análisis terminable y terminable en el 37 y encontrar que esto no es algo nuevo él propone en la introducción de ese trabajo dice cosas como que el psicoanálisis es un trabajo largo que siempre ha habido intentos de abreviar la duración de los análisis intentos que no encuentran razonables y que explica por el menosprecio y estoy citando con que en un periodo anterior de la medicina se abordaban las glucoses ya voy a comentar voy a tomar algunos puntos y comentar pero antes voy a hacer otra cita un poco anterior ya en 1913 en su iniciación del tratamiento Freud dice la falta de intelección de los enfermos y la insinceridad de los médicos se aunan para producir esta consecuencia hacer al análisis los más desmedidos reclamos y concederle el tiempo más breve y luego dice nadie esperaría que se pudiera levantar con dos dedos una mesa pesada no obstante tan pronto como se trata de la neurosis que por el momento y me parece importante lo que sigue no parecen todavía insertas en la trama del pensar humano aun personas inteligentes olvidan la necesaria proporcionalidad entre tiempo trabajo y su etapa entonces acá insiste con que la razón que él encuentra para la resistencia ante la larga duración de un tratamiento psicoanalítico la vincula con la falta de legitimidad la falta de entramado del pensar de la época de la neurosis como enfermedad mental creo que hoy por hoy esa resistencia está más vinculada a lo que decía Federico y lo que estuvimos diciendo desde el comienzo del coloquio la vivencia subjetiva del tiempo de que se nos escapa de las manos entonces invertir en un tratamiento de largo tiro no resulta tan evidente ni tan fácil al mismo tiempo rescato de la cita de 1913 cuando él dice la insinceridad de los médicos creo que él está haciendo un reclamo ético y me parece que ese reclamo ético nos interpela a todos los que nos posicionamos desde el psicoanálisis en el mundo actual ¿cómo nos paramos con nuestro saber frente a un mercado de promesas de cura inmediata con el cual no es fácil competir? Tampoco se trata de resolver la cuestión rápidamente y decir que desde nuestra ética vamos a sostener un discurso que ya no dialogue con el sujeto y con el modelo porque ahí corre el riesgo de desaparecer la respuesta no es fácil por supuesto y voy a volver sobre ello hasta el final de mi exposición me interesa señalar que si bien el factor tiempo es incuestionablemente uno de los aspectos que más fuertemente pone en jaque al psicoanálisis de la hipermodernidad a mí me gusta la idea de pensar ¿qué hay detrás? se trata solamente de no querer invertir tiempo en eso el libro de referencia que estuvimos utilizando de Lipovetsky en los tiempos hipermodernos comienza con Sebastián Schaul que es otro filósofo que dice en un momento que se está en busca de una moral indolora optativa movida por emociones luego Lipovetsky mismo tiene frases como la búsqueda de la comodidad existencial y de exigencias de sensaciones agradables entonces me parece que de alguna manera está planteado que no hay un verdadero lugar para el dolor en la hipermoda pero ojo con esto porque está dicho medio rápido y puede dar a malas interpretaciones el mismo Lipovetsky dice luego cuanto más libre e intensa se quiere la vida más se recrudecen las expresiones del dolor del vivir entonces ¿cómo es esto? ¿por qué? ¿por qué a mayor libertad e intensidad mayor dolor? para buscar esa respuesta encontré más allá del principio de placer de 1920 Freud la manera en que él explica por qué el trauma causa dolor es ahí donde él teoriza su protección antiestímulo y define el trauma como esa irrupción en el psiquismo de una cantidad exagerada de estímulos del mundo exterior que no son posibles de ser ligados por el yo no lo dice no dice yo habla de un sistema y de su investidura y su energía quiescente para decir energía ligadora entonces dice cuanto más alta sea su energía quiescente propia o sea la investidura yoica tanto mayor será también su fuerza ligadora y a la inversa cuanto más baja su investidura tanto menos capacitado está en el sistema para recibir energía afluyente y más violenta serán las consecuencias de una perforación de la protección antiestímulo o sea que en definitiva hay una especie de relación inversamente proporcional entre dolor y ligadura psíquica entonces volviendo a las características de la hipermodernidad y la constante afluencia de estímulos de imágenes y actividades a las que está expuesto el sujeto intermoderlo por un lado y por otro lado tomando lo que se escucha mucho sobre las patologías del déficit las fragilidades yoicas que hacía referencia a la historia parecería como si estas dos variables investidura yoica con capacidad de ligar y por otro lado afluencias de estímulos estuvieran moviéndose en direcciones donde la brecha se hace cada vez más amplia y donde entonces los individuos los sujetos hipermodernos están cada vez más expuestos al dolor y a la vez menos equipados para lidiar con él entonces ¿cómo es eso que dije al principio de que no hay lugar para el dolor y la hipermodernidad? cuestión de afinar los términos no se trata de si el sujeto moderno sufría más o menos que el hipermoderno creo que se trata de constatar que no hay un espacio legítimo para sentir y procesar el dolor ¿cuándo voy a descorzar el corriente? yo me pregunto hacia dónde y se me ocurrió a aquel viejo sexo-drogra de Manrol y que le faltan dos elementos a la lista hipermoderna internet y shopping Bauman dice Bauman es otro de los pensadores de referencia con su modernidad y los consumidores están corriendo detrás de sensaciones casi enteras pero también tratan de escapar de la angustia causada por la inseguridad entonces cuando duele que no parece ser una idea tan poco inteligente porque ante la fragilidad yo creo que habría como una cierta intuición de que no hay capacidad de lidiar con eso la búsqueda es de opciones de satisfacción inmediata vehicularización del goce a través de sensaciones corporales intensas pero desprovistas de sentido entonces yo digo en una sociedad donde hay energésicos ansiolíticos y antidepresivos no se invita al proceso del dolor y cómo se puede vivir una vida sin dolor cómo se puede transitar por la existencia sin perder objetos y situaciones que impongan un trabajo de duelo el duelo y melancolía Freud dice lo siguiente sobre el trabajo de duelo es un gran gasto de tiempo de energía de investidura y resulta extraordinariamente dolorosa entonces tiempo investidura yólica dolor tres elementos complejos de la hipermodernidad entonces surge la pregunta ¿se puede tramitar el padecer psíquico sin sentir dolor? capaz que alguno responde tomando una pastilla seguro que el psicoanálisis no responde a eso seguro que más allá de la multiplicidad de corrientes al seno del psicoanálisis todas van a coincidir en que tiene que emerger la angustia y de ahí hacer alguna especie de la re-elaboración y que ese movimiento y esa re-elaboración va a ser espiralada de ensayo de error paso a paso se va a desplegar en el tiempo y en el marco de una relación transferencial y que a la primera revisión de sintomatología no se terminó la cosa porque justamente la manera en que entiende Freud la angustia de transferencia tiene que ver con que una vez que se instala los síntomas bajan entonces siempre fue difícil como él mismo lo dice yo ya lo traje en su cita de 37 nunca fue fácil sostener el largo trayecto desde la instalación de la angustia de transferencia hasta la terminación del análisis pero mucho menos ahora en una sociedad regida por una lógica de la eficacia la inmediatez y la huida del dolor entonces mi último eje tiene que ver con ser perpetuamente joven que es una de las prioridades que Lipovetsky marca como necesidades del sujeto hipacoderno ¿cómo no va a ir a contramano de la hipermonominal psicoanálisis que propone para tramitar el parecer psíquico crecer? en ese mismo trabajo de análisis interminable interminable Freud habla del análisis haciendo que el yo madurado y fortalecido empresta una de esta y otra tarea pasar por un psicoanálisis o una terapia psicoanalítica no importa en este momento esas distinciones implica crecer y claro un adulto maduro no necesita andar comprando artículos compulsivamente por ahí entonces es evidente que nunca vamos a encontrar en los medios vacíos de comunicación mensajes que alienten a psicoanalizarse más bien será fácil expulsar del sistema esta práctica terapéutica que se presenta como pasada de moda entonces ahí es donde yo me hago el cuestionamiento los que aspiramos a posicionarnos en el campo de la salud mental y los que ya están posicionados allá ¿qué hacemos? ¿qué hacemos si creemos en este saber y vemos que es tan difícil de transmitir? eso estará pues yo creo que si el psicoanálisis tiene un lugar en el nuevo escenario de la modernidad es desde lo alternativo en un mundo donde lo que rige es una lógica de la inmediatez de la eficacia de lo efímero de lo superficial la huida del dolor y la eterna juventud ¿habrá alguna propuesta terapéutica más alternativa aunque en el psicoanálisis? el psicoanálisis al fin de cuentas desde la historia de su surgimiento y a lo largo de su permanencia por un siglo es inherentemente alternativo surge como un discurso alternativo a la moralidad y al discurso médico sobre el misterio y si hay algo que ha garantizado su supervivencia por tantos años y en tantos contextos es su capacidad de reinventarse y adaptarse constantemente a los contextos traigo acá algo del mismo pensador que cité anteriormente que es Bauman sobre lo sólido y lo líquido al hablar de modernidad líquida hace referencia a los líquidos porque no conservan fácilmente su forma lo que cuenta es el flujo del tiempo más que el espacio y la razón por la cual se refiere a la época actual como una modernidad líquida es porque él plantea que aquella etapa premoderna a la modernidad tenía ciertos sólidos que ya no eran operantes los cuales el sujeto moderno quiso deshacerse para reemplazarlos por nuevos sólidos que tuvieran mayor operación más eficacia y fuera no sé si la pará eficacia es correctamente y así surge el estado moderno liberal y capitalista sin embargo lo que sucedió fue que la disolución de aquellos sólidos viejos ahora se fue de las manos y estamos como flotando en una eterna liquidez y fluidez entonces tomo esto para hacernos nosotros esta siguiente pregunta cuáles son los sólidos del psicoanálisis y qué partes se pueden licuar para poder adaptarnos a los nuevos contextos entonces en esa búsqueda como de notas esenciales del psicoanálisis creo que evidentemente empezamos por el inconsciente escuchar el decir inconsciente desde la tensión parejamente flotante y inmediatamente nos damos con un gran punto polémico que es la transferencia cómo cómo pensar la transferencia en contexto por ejemplo de salud mental donde las intervenciones tienen una duración pautada por ejemplo de ocho encuentros lo que sucedió en esos ocho encuentros fue psicoanálisis es desde se puede decir que ahí sucedió algo desde el psicoanálisis creo que acá se dividen mucho las aguas de lo que cada uno entiende por psicoanálisis justamente en torno a esta cuestión de la transferencia se puede hacer psicoanálisis al escuchar la transferencia o si no se trabaja la transferencia no es psicoanálisis no voy a responder esto porque es dificilísimo y cada uno además creo que en eso en eso yace la riqueza del psicoanálisis en que en que está vivo y eso creo que lo prueba como el otro día yo les decía algo que prueba que una lengua está viva es que tiene su multiplicidad de dialectos que se fue adaptando que los sujetos entre distintos rincones del mundo se transforman siendo propios por eso no tiene la misma forma a lo largo de todo de todas las comunidades que lo hablan creo que el psicoanálisis es lo mismo la gran variedad de opciones psicoanalíticas creo que muestra lo vivo pero claro tal vez lo que haya que abandonar es esa idea hegemónica y reemplazarlo por un discurso de el psicoanálisis como alternativa y con esto siempre en la era de lo líquido y lo fast lejos de ahogarse y desaparecer de la incomprensión y el desencuentro el psicoanálisis puede constituirse en un novedoso archipiélago de solidez en un conjunto de islas donde los sujetos y permodables puedan dejar de flotar o de correr por un rato poner bien tierra detenerse estensar y pensarse salirse del mar de incertidumbre que navegan a diario y en la relación con otro ser humano construir su propia manera de estar en el mundo gracias aplausos